Cuba Información El escándalo del llamado Twitter cubano creado por Washington para crear revueltas sociales en la isla es un ejemplo más del modus operandi de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados. Los documentos revelados por Edward Snowden lo demuestran. Los llamados Cinco Ojos, las agencias aliadas de inteligencia de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos emplean Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales como plataformas secretas para la propaganda contra gobiernos enemigos. Para ello, no dudan en difundir mediante mensajes masivos historias falsas que sirvan para demonizar a los países opuestos a los intereses occidentales incluso aunque las leyes, especialmente las de Estados Unidos, prohíben emplear dichas técnicas secretas de propaganda. Estas agencias utilizan también la técnica conocida como cosecha de credenciales para seleccionar a periodistas que son utilizados sin ellos saberlo para difundir internacionalmente determinada información de interés estratégico para los aliados. Recientemente se han convertido en fenómenos virales en YouTube, WhatsApp y otras redes vídeos en contra de los gobiernos de Venezuela, Ucrania, Siria o Rusia que sin duda han engañado y posicionado a miles de personas. ¿Aún habrá ingenuos que no vean en ellos la mano peluda del Departamento de Estado y de la CIA? ¡Gracias!